Otra máquina mucho más potente, ella le dijo, vean no, hay que hacer algo, o sea, esto tiene que ser más efectivo, esta máquina tiene que ser capaz de hacerme procesos seguidos o procesos que sean, que me pueda calcular varias operaciones en una sola. Entonces ella lo que hizo básicamente fue primero traducir el manual de él que estaba en inglés, ella sabía francés, entonces lo tradujo al francés y lo segundo que hizo fue hacerle unas modificaciones y esas modificaciones consistieron en lo siguiente, en dos cosas que muchos programadores, yo no me considero una programadora, pero sé que son útiles y es el bucle y la subrutina. A ella le debemos que los programadores actuales sean capaces de hacer ese tipo de operaciones en las computadoras. Además, se le ocurrió una idea, que para que la máquina analítica funcionara muchísimo mejor, se tenían que utilizar procesadores que fueran perforados de alguna manera o como tarjetas electrónicas. O sea, ella ya tenía la visión de lo que venía, estamos hablando de finales de 1800 y ya ella tenía una visión de lo que tenía que ser el computador, de lo que tenía que ser la electrónica. Sin embargo, hay un problema, ella nunca aparece en los libros de lo que es la electrónica y lo que es la computación. A nosotros normalmente nos venden la idea de que el padre de la computación son otras personas, sin embargo, antes de esas personas, como Alan Turing, hubo otras o hubo otras personas que aportaron a ese pensamiento y una de ellas fue Ada. Ella tenía otro poder impresionante y es que sabía manejar los números al derecho y al revés. Esa capacidad de pensar los números le llevó a que le llamaran con el centónimo de la encantadora de los números y se le conoce actualmente, precisamente, como la programadora, la primera mujer programadora. Sin embargo, nunca salió a la fama porque cuando tradujo el manual de la máquina analítica, ella firmó con las iniciales por miedo a que por mujer nadie lo leyera. Estábamos en una sociedad que en ese momento todavía, a pesar de que ya había salido como de esa época tan oscura, en que la mujer era la bruja, todavía no se podía salir a la luz con tranquilidad, de decir, vea, yo soy capaz de hacer esto y soy tan capaz como usted o más. Entonces ella firmaba siempre con las iniciales y la gente nunca se preguntó si era un hombre o una mujer. Siempre asumió que había sido un hombre el que había hecho esos aportes a la máquina analítica. Pasamos entonces a otra historia que también me parece, esta historia a mí me parece encantadora. O sea, de toda la tradición bibliográfica que hice, yo creo que esta vieja es la que más me enamoró. Pues me parece demasiado de esa. Esta es una francesa, Emily, Emily Duchatelet. A ver, básicamente esta nena es lo que conocemos, fue la traductora de Newton. Es decir, los principios que conocemos de Newton, de la física, no se hubieran podido conocer en la Europa continental si no hubiera sido por ella. Ella fue, a ver, a una es traducir, y otra cosa es traducir con sentido. Son dos cosas muy diferentes. Uno puede traducir las cosas y no darle ningún sentido y entonces pierde cualquier validez, por decirlo así. Pero esta señora tenía una capacidad de raciocinio y además era súper inteligente y además se rodeaba de muy grandes personajes de la historia francesa y científicos que obviamente alimentaron esas ganas de aprender y esas ganas de seguir entendiendo cómo se movía la naturaleza. Ella tuvo una ventaja muy grande, se casó con un man que la dejó hacer lo que ella quisiera. O sea, si hubiera sido por el papá, ella nunca hubiera estudiado, nunca se hubiera relacionado con nadie. Pero tuvo la fortuna de casarse con un man que dijo, vea, para que no me joda, haga lo que le dé la gana. Vaya, allá tiene esa casa de campo, vaya sin claustro, ese allá, yo veré cuando voy y le hago la visita y ya. O sea, maravilloso. No tenía que cocinar, no tenía nada más que hacer, sino ir casi a estudiar. Entonces, a mí esta vieja de verdad fue la que más me fascinó. Ella nació en una familia más o menos aristocrática de Francia. Sin embargo, el papá decía, no, las mujeres nacieron para complacer a sus señores esposos. Se casó con un militar, el militar pues vivía de batalla en batalla, entonces le dijo, no, vea, yo no tengo tiempo para darle bolas a usted. Váyase para esta casa y haga lo que quiera, allá está y yo cuando salga de la campaña, voy y le hago la visita. Y eso hizo ella, se fue para allá. Se fue para allá y tuvo la fortuna, era una nena muy pinchada y la describen como que era muy vanidosa, o sea, no era una mujer dejada, sino que era una mujer muy vanidosa. Pero además de vanidosa, era pinchada y no le gustaba juntarse con cualquiera. Vaya, le gustaba juntarse con la gente inteligente. Y decía, es que yo tengo que aprender, yo no me puedo quedar en la ignorancia. Entonces, tuvo amigos matemáticos franceses muy famosos y tuvo a Voltaire de gran amigo. Dicen las malas lenguas que de mozo también. Vaya uno a saber, ¿sí o no? Sin embargo, esta nena se especializó en, le fascinaba la teoría de Newton y lo que hizo fue traducir todo el, digamos, como los principios que conocemos ahora al francés, al latín y a otras lenguas. De tal manera que se pudiera esparcir ese conocimiento en la Europa continental. Si no hubiera sido por eso, y entonces ahí es donde yo digo, esa vieja tenía que ser muy tesa, porque es que una cosa es uno traducir sin sentido. En ciencia hay palabras que si uno las traduce textuales pueden cambiar completamente el sentido de lo que quiere decir la persona que escribió. Pero ella fue capaz de captar ese sentido. Y además de captarlo, fue capaz de analizarlo, es decir, de entenderlo. Tanto así, que alguna vez ella le ayudó a Voltaire a escribir su propio libro. Voltaire tiene un libro que se llama Los elementos de Newton, si mal no estoy en una mal traducción al español. Y ella fue la que le ayudó a escribir ese libro a él. Sin embargo, antes de pasar a esto, esta nena era una irreverente. No le gustaba estar sentada al lado de los grandes pensadores de la época. Una vez se fue para París. Y había un café en París donde se reunían todos los eruditos de la época a charlar sobre ciencia. Y esta vía se dijo, ¿por qué? ¿Yo por qué no voy a ir? Yo soy capaz de ir. Y yo soy capaz de hacerlo. Y se fue para allá. Y no la dejaron entrar. Y le dijeron, lo que pasa es que usted no viene vestida apropiadamente. Y ella dijo, ¿y qué es venir vestida apropiadamente? No. Mire usted la gente que estaba localizada en este café. Pues eran solo hombres. Entonces la nena llegó, se fue para otra parte. Le dijo a alguien, teme su ropa de hombre. Se puso la ropa de hombre y se fue para el café. Dijo, ya me puede dejar entrar. No, todavía no. No, usted me dijo que mi problema era que yo no estaba vestida apropiadamente. Ya estoy vestida apropiadamente. Me tiene que dejar entrar. La nena entró, porque ya como la sacan, pues ya no le pueden decir, ¿es que usted es mujer? No. La nena entró. Sin embargo, cuando entró, ninguno de los manes del público quiso seguir hablando. Sin embargo, ella se quedó hasta la hora que se terminaba la hora del té. Y dijo, de aquí no me muevo. ¿Quiénes pierden más? ¿Ellos o yo? Al final perdían ellos porque las dos horas se la pasaron amargados, mirándola feo y nada más que hacer. Además, la desgracia de esta nena fue la siguiente. Ella tiene la peor mala fama de Francia. Bueno, yo no sé si la peor, pero una de las peores. Pues cuando uno se busca la biografía de ella, pues fue la más puta de todas. O sea, fue así. Fue la más puta de todas. Entonces uno dice, ¿cómo así? Y fue puta porque quiso estar con hombres que eran los únicos que tenían acceso al conocimiento científico y por eso es puta. No, o sea, yo ahí digo, no es tan así. O sea, puede que si se los haya comido a todos, pues, o sea, uno no va a saber y no va a decir que no. Pero el hecho de que esté compartiendo con hombres no quiere decir que eso haya pasado. Entonces a mí la cosa que me dice, y es que esta vieja al final y hasta el final estuvo ahí al filo de la navaja, siempre apuntándole a la ciencia sin dejarse de los comentarios de los ajenos. De hecho, una vez el esposo le dijo, ve, imagínate que hasta la campaña me llegó el cuento de que vos te estás acotestando con peranito, con venganito, con culanito y con tal. Es cierto. Y ella le dijo, usted verá, si cree en eso. Yo estoy trabajando. Usted me dijo que yo podía hacer lo que yo quisiera. Yo estoy aquí trabajando. Tan de esa apuesta vieja que la carátula, pues si de uno le puede, la carátula, ahí no se lo da después, yo les voy a explicar. La carátula del libro que escribió Volpega acerca de los elementos de la naturaleza de Newton es esta. Entonces, donde simboliza que él es este escolter tratando como de elucidar el conocimiento acerca de lo que decía Newton y la que le ayuda es ella. Ella es Emily y lo único que está haciendo es transmitirle ese conocimiento a partir de un espejo. Es decir, ella fue capaz de hacerle entender cómo era realmente lo que Newton quería decir en sus escritos y en sus leyes físicas. Y cuando habla de los principios, se trata de los principios de matemática. Los libros y la matemática. Pero el que es crítico. ¿Qué libros se llama los principios? Sí, ¿vieron de la matemática? Los principios de matemática. Gracias. Que no es una huevona. Ay, perdón. Ah, no, no, pues lo que digo es que... Es un libro muy... Pues, o sea, ese libro, pues a ver, no, pensemos en lo siguiente. A mí, yo voy a ser muy sincera, la física no que es mi mejor amiga. Y me dio dificultad entenderla cuando estudiaba química. Ahora... Es todo el cálculo. Por eso, es toda la parte matemática y entender... Pero entender eso, ¿qué sentido físico tiene? O sea, es el doble. Y ella fue capaz de hacer eso. Capaz de transmitir de la manera más limpia para que todo el mundo pudiera entender ese conocimiento. Para mí esa vieja es una tesa. Por eso me parece que esa lía... A mí me encanta. Además, porque ella de verdad le tocó sortear con la mala suerte de la época. Y a ella la trataron... O sea, primero, era aristocrática, tenía mala fama, el marido era un militar y fue la moza de todo el mundo. Entonces, eso suma a que su vida seguramente no fue fácil en la sociedad en la que ella vivía. Entonces, yo no, yo no lo voy a decir así. A mí no hay que tocarme, pero yo creo que esa lía más importante es el cálculo. ¿Cómo se hace decir? No sé. Fami, esta es como la... Ahora venimos al área de la astronomía. A ver, esta nena, yo creo que ya es muy famosa, no era tan famosa. Pero ya es muy famosa gracias a una serie que llama Cosmos. Ya ahí en la serie sale un montón. Pues un montón no. Hay un capítulo solo dedicado a ella. ¿En la nueva? Sí, ajá, en la nueva, exacto. Pues en la que yo me vi. En la que yo me... En la que yo me vi, ella sale. Y pues sí es famosa, y yo digo, ya ahora es famosa, sin embargo, yo creo que por desgracia no fue una mujer tan famosa en la ciencia. Ella y lo que llaman las calculadoras. Hombre, eran un grupo de mujeres que se encargaban de lo siguiente, examinar todas las fotografías que tomaban del universo y catalogar las estrellas según lo que examinaban. Eso era lo que hacían normalmente lo que llaman las calculadoras. Es decir, si mal no me falla mi memoria, en Harvard tenían un cuarto gigante lleno de mujeres, con tablas, donde cada una analizaba las fotografías que tomaban del cielo o del universo y medían distancias. Y de acuerdo a eso catalogaban las estrellas. Básicamente esa era la función de ellas. De hecho se le conoce, creo, si mal no recuerdo también, por Cosmos, se le conoce como el harén de Pickering. Porque Pickering era como el jefe de ellas. Y obviamente era el que salía en las publicaciones, no salían las demás viejas. Al final, digamos que en términos generales hay una categoría que aún en día se utiliza y es por el color, donde el color de alguna manera te da idea de la composición y de la temperatura de la estrella. Eso se lo debemos a esta señora que se llama Annie John Cannon, si mal no estoy, que es el segundo apellido, que ella fue la que, pues de alguna manera, catareca, esa palabra, las estrellas según el color. Sin embargo, después llegó esta señora, Henrietta, y ella lo que hizo fue estudiar otro grupo de estrellas. Y cuando estuvo ese grupo de estrellas, escribió una ley, que es la ley de periodicidad, luminosidad, la mandó, y al principio como que no le creían, como que sí, como que no. Entonces después firmó el que era el jefe de ella, y ahí sí le pararon bolas. Gracias a esa ley que se utiliza hoy en día, todavía, digamos, ¿cómo es que se pronuncia? El telescopio Hubble calcula, de alguna manera, la distancia hacia las estrellas. Es decir, ella fue la que se puso en el trabajo de coger foto por foto y medir y sacar una ley, y eso es lo que utilizan los astrónomos hoy en día. Pero no te sucede que ya no aparece en ninguna parte de la historia. Murió pobre, con 10 céntimos en la billetera, de cáncer, sola y en la desgracia. O sea, nunca apareció. Ahora vino a aparecer en las series Cosmos. Ahí sí fue importante. Pero ella realmente estuvo relegada a un segundo lugar. Pero no es el único caso en astronomía. En astronomía me encontré un montón de casos, y es demasiado de eso, porque en alguna parte, en varias referencias, me encontré que, por ejemplo, en Alemania, a finales de 1800, principios de 1900, el 14% de los astrónomos que había en Alemania eran mujeres. Pero ese 14% que eran mujeres, yo creo que no conocemos ninguno. Y no aparecen realmente en la historia. Normalmente esas mujeres desaparecieron como de la historia de la astronomía por diversos factores. Algunas porque estaban casadas con el que era el astrónomo. Otras veces porque estaban, eran las hermanas de los astrónomos. Y otras veces porque simplemente ser mujer no te creían. Era un trabajo difícil. Un caso de ellas, pues que no es que no le hayan creído, sin embargo, siempre estuvo como a la espalda, fue Caroline Herschel, que es la hermana de Herschel. Y Herschel es muy conocido en la historia de la astronomía, pero Caroline no es tan conocida. Algunas veces uno se pregunta, cuando se refieren a Herschel, se referirán solo a Herschel o a Caroline también. Caroline fue una persona que trabajó muy del lado de su hermano y le aportó demasiado en el descubrimiento de nuevas cosas en la astronomía. Sin embargo, cuando se nos viene y nos mencionan Herschel, solo se nos viene la figura masculina. Nunca se nos viene la figura femenina. Otro caso en la astronomía mucho más reciente es Jocelyn Bell y los pulsares. Esta nena a mí me dio pesar. Me dio pesar. Esta nena me da mucha tristeza y mucho pesar, porque ella era estudiante de doctorado, como quizás muchos sean aquí. Eso ya entra, es dar uno pesar, ¿cierto? Pero estudiante de doctorado ya entra, da pesar, sí. Pero, digamos, si omitimos ese lado de ser estudiante de doctorado, era estudiante de doctorado. Y su trabajo doctoral consistió... Ella observó unas señales en el radio, pues en la longitud de onda del radio, que eran muy regulares y muy rápidas. Entonces le informó a su asesor, vea, tengo este... Pues me está saliendo esto, y soy muy periódico, así no sé qué. Entonces, primero, o sea, no era una cosa que es visible a nuestros ojos. Esa es otra señal, pues la del radio, ¿no es cierto? Como los radios que tenemos en la casa. Y entonces, ellos al inicio llamaron esas señales LGM, porque pensaron lo siguiente, que eran extraterrestres. Entonces, Little Green Men, el hombrecito verde. Entonces ellos llamaron esa señal de esa manera. Después de descartar que era una vida extraterrestre, las que estaban mandando esas señales para dar pruebas de su existencia, llegaron a la conclusión de que eran unas señales de unos pulsar o pulsares, que básicamente son estrellas de neutrones. Entonces, ella lo que hizo fue poder llegar a esa conclusión. ¿Aina en quién se ganó el premio Nobel? El asesor. ¿Qué? El asesor se lo ganó. Y pregúntense alguna... Pero el trabajo doctoral fue de ella. Ella fue la que se mató estudiando. Pero el asesor se ganó el premio Nobel. O sea, hombre, que se lo ganen los dos, porque yo no le estoy quitando mérito al asesor. El asesor también tuvo que estar rascando ahí, arrancándose el pelo, tratando de entender qué eran esas señales. Pero, hombre, que se lo gane solo él. Y cuando el trabajo sucio lo hace la estudiante, no es del todo justo. Esta nena llegó a una conclusión y años después dice, aún está viva, es una gran astrofísica. Da clases y es una profesora. Y su enseñanza dijo, es que a mí la ciencia... Yo no hago ciencia para ganarme el Nobel. Yo hago ciencia para entender cómo funcionan las cosas. Y eso es lo que me apasiona. Y lo mejor que me pudo haber pasado en la vida no pudo haberme ganado un Nobel. Porque los que se ganan un Nobel se vuelven modelos. Modelos que tienen que ir de entrevista a entrevista, de cátedra a cátedra, de charla a charla, repitiendo lo mismo que hicieron en los últimos años, pero sin seguir avanzando en sus investigaciones. Un millón de millas. Un millón de millas. ¿Usted imagina? Yo voy a seguir buscando el Nobel. A ver, yo la verdad no quiero ganar un Nobel. En este momento, digamos que de alguna manera, ella sigue activa en la parte de astrofísica. Y para mí es una historia bastante bonita porque no se dejó opacar por no haberse ganado el Nobel, sino que siguió adelante. Sin embargo, cuando hablan de cruzadores, probablemente ella no venga a la mente de nadie y no sepa para qué es eso. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cuál es la importancia de que eso haya pasado? Lo que pasa es que esto es prueba de una predicción que hubo años antes sobre la evolución estelar. Es decir, ella fue capaz de encontrar ese, no sé cómo llamarlo, esa partecita perdida para probar que una teoría era cierta. Y por eso la importancia de haberse ganado un Nobel o por la importancia de haber detectado esas señales y sobre todo poder haber hecho el análisis de que eso no era una vida extraterrestre, sino que era algo más. Otra historia, ya más centrándonos a la química y física, es esta nena, Lisa Meissner, y la afición nuclear. Cuando otros nos hablan de la bomba atómica, a nosotros nos viene a la cabeza, Albert Einstein, Oppenheimer, Heisenberg y ya. Y esos fueron los que estuvieron involucrados en todo lo que tenía que ver con la bomba atómica. Y cuando yo les diga que, ojo, ellos no fueron los pioneros en tener ese concepto, entonces uno dice, pues pucha, ¿quién fue? Lo que sucede es que esta nena es una física austriaca, ella siempre estuvo investigando todo lo que tenía que ver con fusión nuclear o la química nuclear. Y junto a Otto Hahn, digamos de alguna manera, estuvo trabajando en la parte de fusión nuclear. Ella introdujo por primera vez el término de fusión nuclear en 1939 en un artículo de una revista Nation. Sin embargo, otra vez, se ganó el Nobel Otto Hahn. Ella no se lo ganó. Ella no se lo ganó por dos razones. Primera, porque era austriaca, y yo no hay que problema había en Europa con los austriacos. Ahí sí me gana el desconocimiento. Y segundo, por ser mujer. Y es uno de los tantos ejemplos de cuánto una mujer puede ser tan capaz como un hombre y nunca le han dado un no. Y pasa desapercibida en los anales de la historia. Hasta, pasa desapercibida hasta que años más tarde alguien dice, hombre, esta vieja sí fue importante. O sea, si esta vieja no nos hubiera abierto como la mente en cuanto al término de fusión nuclear, con seguridad no hubiéramos encontrado el eslabón perdido en cuanto a la bomba atómica, aunque eso no es bueno. Ah, bueno, otra cosa muy importante. Ella introdujo el término, pero ella rechazó participar en el proyecto Manhattan. Ella dijo que eso era poco ético. Que ella no estuvo, que ella no estaba haciendo ciencia para patrocinar la guerra. Que ella estaba haciendo ciencia para entender la naturaleza, pero no para patrocinar la guerra. Era judía, también, como muchos de los científicos que participaron en el proyecto Manhattan. Sin embargo, se rehusó. Años más tarde alguien dijo, no, esta vieja sí fue importante. O sea, esta vieja fue la que nos dio el pilar para poder seguir investigando. Y casualmente, por ironía de la vida, se ganó el premio Jotohan a la física. Es una cauma. O sea, es un chiste. Es un chiste. Ella finalmente se nacionaliza a partir de todo lo de la Segunda Guerra Mundial, todo el holocausto nazi y toda esa cosa. Ella era judía, por miedo se pasó al cristianismo, después se fue a vivir a Suecia, pidió la nacionalidad, terminó en Inglaterra y murió finalmente en Cambridge, siendo profesora. Y digamos que esta foto es muy bonita porque es ella precisamente con sus estudiantes y es también de las mujeres pioneras en que abran el campus universitario para que las mujeres seamos docentes, para que las mujeres seamos capaces de transmitir lo que sabemos. Ella, Marie Curie y muchas otras fueron esas personas que nos abrieron la posibilidad de las mujeres como yo, en este momento, que soy docente en las universidades, para poder transmitir eso que hemos aprendido. Entonces, esa también es una cosa muy bonita, pero ella lamentablemente... Ah, bueno, además del premio Jotohan, por ella descubrieron si mal no estoy el elemento 108 o 109, y le pusieron mediterio por ella. Sin embargo, ella también es responsable del descubrimiento de otro elemento químico, y pues tampoco se le conoce, o sea, ella pasa desapercibida en los anales de la historia. Esta, Ana Adkins, o esta fue muy difícil, y lo digo que es difícil porque yo no soy la más experta en biología, pues yo soy terrible en la parte de biología. Sin embargo, pues no, o sea, lo mío es la química, pues, o sea, en física tampoco, pero en biología sí que menos. Ana Adkins, digamos, es una señora, una muchacha, que quedó huérfana, la mamá se le murió cuando ella nació, o sea, ella mató a la mamá básicamente, pues sí es verdad. Pues, pero es verdad, pues, o sea, si se murió, ¿qué más hacemos? Pues, ya la mató, le complicó el embarazo, se enfermó, bla, bla, bla. No, no, tampoco, pues, tan susceptibles. Ella, ella, pero tuvo una ventaja, o sea, eso tuvo una cosa. O sea, la señora, la mamá era supremamente religiosa, o sea, posiblemente su vida hubiera sido completamente diferente. La señora era una anglicana, o sea, la mamá, de inglesa, la mamá era una anglicana, pero así, devota a morir. O sea, el papá era un científico, era químico, era botánico, y le gustaban cosas de fotografía, o sea, el señor le gustaba estudiar, el señor tampoco era un bobo ahí pintado en la pared. Sí, de pronto, pues, todo, hay que empezar y todo, que le haya muerto la mamá. Sí, pero pues, o sea, si la mamá hubiera vivido, de pronto la historia de esta vieja hubiera sido completamente diferente. El papá, ¿qué hizo? Claro, como la muchachita quedó sola, entonces él lo que hizo fue criarla. Y la crió, él trabajaba, entonces ella aprendió todo de él, y la introdujo en lo que era la biología, la introdujo en lo que era la matemática, en todo lo que era la parte botánica, y se dieron cuenta de algo, que había un problema. Hasta esta época, aquello de la fotografía no era su fuerte. Entonces, la plantica, para poder tomar el detalle de qué planta era, tenían que dibujarla con la mayor exactitud. Sin embargo, este señor tenía un amigo, químico también, y se dieron cuenta que era posible tomar una especie de cianotipo, pues, una fotografía con cianotipo. En últimas, es como si fuera un negativo, pero donde el negativo es una, y ciano, es por el azul y por lo que utilizaba, y generaba una imagen muy buena de lo que era la planta. Ella fue la primera, entonces ella dijo, listo, hagamos esto, papá, tomémosle foto a todas las plantas que tenemos, porque la mejor manera de tener un registro, sin error a equivocarnos en el dibujo, es tomar la foto. Se vendieron 12 libros, o sea, 12, porque ella era mujer, y no le creían a una mujer que fuera botánica. Resulta y sucede que preferían comprar los que eran dibujos, bueno, además de eso, leí una frase, ojalá me equivoque, pues, leí, y lo leí en dos libros, donde Darwin decía que la mujer no tenía la suficiencia intelectual para poder hacer una clasificación adecuada de las cosas. Entonces, eso aún así más la llevó a ella, que peleó por supuesto, ella decía, no, porque todo el mundo le decía, esto usted es mujer, ¿por qué se va a poner a hacer eso? No tome fotos de flores, de plantas, y de hojas, y de cosas así, que a usted nadie le va a creer. Siga ahí persiguiendo a su papá cuando él va y dibuja. Y ella, cerrada en lo suyo, siguió tomando, y fue la primera que generó una librería de todas las plantas que se pueden encontrar registradas con descripción, es decir, ella casi que es la madre de lo que hoy conocemos como los botánicos, que registran todas las plantas con todas sus características y con imagen. ¿Para qué? Para que después, años y siglos después, uno venga y diga, ah, esta planta, esta alconza, está registrada en tal parte. Pues yo de eso no sé nada, pero eso es lo que hace el registro. Pero nadie le creyó. Se vendieron solo 12 libros. Uno de los libros está en un museo de Inglaterra, todavía allá. Y ese es el libro que utilizan para poder cortejar ciertas plantas que encuentran en otros lugares. Es muy lamentable porque ella realmente inspiró al que se pudiera llegar a categorizar y a registrar plantas de la manera más eficaz y adecuada. Sin embargo, por el hecho de ser mujer, nunca le prestaron atención. Ahora quiero preguntarle si hay algún botánico acá, ¿cómo registran las plantas? Además de cogerlas, le tienen que tomar fotos. Entonces, básicamente, esa es la idea que ella tenía al inicio. Y para finalizar, esta historia. Es muy charro y a propósito puse la foto porque cuando a uno le hablan de Mileva Amaric, uno dice, ¿quién es esa? ¿Quién diablos es esa vieja? ¿De dónde salió? Y entonces, cuando uno llega y ve la foto, uno dice, ¡ah! Es la primera esposa de Einstein. ¡Ah! Ya de veras, que es que él se casó alguna vez con alguien. Sí, él se casó dos veces, si mal no estoy. Y se casó con una matemática... su primera esposa fue una matemática cero. Cuenta la leyenda que Einstein no era muy buena en las matemáticas, pero su esposa sí, su esposa era una muy buena matemática. O sea, su esposa, lamentablemente, por cosas hogareñas, tener hijos y otras cosas, y un hijo con cierta discapacidad, no le permitió ejercer de la mejor manera su profesión para la época y su situación económica en ese momento. O sea, Einstein no fue rico siempre, fue pobre, fue arrastrado como todos nosotros. Él fue de alguna manera... sí, pues verdad. O sea, ¿quién goza acá de mucha fama? ¿Sulhuaga? ¿De resto todos? Ah, pues sí, es mortal, es mortal como nosotros. Einstein no fue la persona más, pues, rica desde el principio, no fue. Entonces, claro, ellos cuentan que ellos tuvieron un hijo que tenía como, pues, una enfermedad congénita y ella entonces tuvo que dejar de participar en el área de las matemáticas por cuidar a ese hijo. Ese hijo posteriormente murió, ellos tuvieron otra hija, sin mal no estoy. Y digamos que en sus años dorados, ella se dedicó fue a eso, a ser ama de casa, a cuidar. Sin embargo, antes de ser la ama de casa y cuidar, y no dedicarle totalmente su tiempo al hijo, era una gran matemática. Y dicen las malas lenguas que el crédito que se le da no es justo. Y no es justo porque ella, de alguna manera, cuando Einstein le contaba como sus planes y sus cosas, ella aportaba, ella le daba ideas de cómo podían ser las soluciones matemáticas, cómo se podía resolver de manera formal el problema. Un ejemplo de ello es el siguiente, en química, yo no sé, pues en química, hay una ecuación que llaman la ecuación de Einstein-Stock. Esa ecuación de Einstein-Stock lo que predice es el movimiento de las partículas. Y normalmente, uno dice, ah, no, fue Einstein, pues el que pensó en el movimiento, de cómo tenían que ser el movimiento de las partículas y de las moléculas en un recipiente. Raúl de Husserl, que ella estuvo en esta época, en 1897 y 1898 en Heidelberg, haciendo un semestre de invierno, llaman ellos, donde asistió a las clases de un físico que hablaba del movimiento de las partículas, del movimiento de obra uniana. Eso no es más que uno se mueve como le da la gana. Uno tiene dos posibilidades, o se mueve derecho o se mueve como le da la gana. El movimiento de obra uniana no es que uno se mueve como le da la gana, es un movimiento aleatorio. Entonces, Einstein estaba pensando en que no necesariamente el movimiento de todas las cosas tenía un movimiento aleatorio, y sobre todo cuando las partículas eran grandes, no sé qué, no sé cuántos, pero tenía un problema, no sabía la matemática. Esta vieja, cuando asistió este semestre, le dijo a Einstein, ya sé por qué camino nos podemos ir, o sea, ya sé cuál es la matemática para resolver el problema. Le planteó la solución, al final la ecuación se llama Einstein Stokes, que él Stokes es otro señor que estaba al mismo tiempo desarrollando y tratando de resolver el problema. Bueno, ella apareció en algún momento de la historia de la ciencia registrada como que fue la principal pensadora. No, ella simplemente fue la primera esposa de Einstein, nunca fue una matemática, nunca fue una científica. Y así se olvidó de los años. Hombre, que no le estoy quitando mérito a Einstein. No, estoy diciendo que ella aportó desde su área, desde lo que era su área, que era ser matemática. Einstein tenía toda la conceptualización física, pero ella aportó una cosa que no tenía él, y era la matemática. Ella pasó al olvido y pasó al olvido como la primera esposa de Einstein. Muchos otros sí le dieron en algunas cartas como el valor, porque sabían que detrás de lo que, a pesar de la ama, pues detrás de la ama de casa que era, era una gran científica. Y que sabían que, en cierta medida, había aportado mucho al pensamiento de la otra persona. Digamos que este, en cierta medida, es el resumen de las mujeres que más me impactaron, que están en la historia de la ciencia, que fueron olvidadas. Sin embargo, la lista es innumerable. Van desde científicas que participaron en el proyecto Manhattan y nunca se mencionan, que posteriormente fueron a ayudar a ir a una japonesa estadounidense o china estadounidense. El nombre es muy difícil para mi gusto, no me lo pude grabar. Que posteriormente hizo unos estudios y nunca fue reconocida por sus estudios. Están personas que trabajaron en el área de genética, muchas mujeres, y tampoco fueron reconocidas por el estudio. Y la idea de la charla de hoy era que supieran que no solo Marie Curie fue importante en la historia. Así que no, que hay un montón de mujeres que de alguna manera participaron y aportaron en nuestro desarrollo. Gracias por la atención. ¿Cuál es el libro que me gustó? Ah bueno, a ver, digamos que yo me basé en esas, pues me faltaron mucho, de verdad que es que sí, que es enorme la lista. Pero digamos que en esos tres libros fueron los que saqué la mayoría de las historias. El primer libro, lamentablemente, no se consigue formarlo online, o yo no, capaz. Pero está en venta en Amazon, vale nueve dólares, o sea, es muy barato. Sin embargo, esa autora, Patricia Fara, es una, yo no me acuerdo qué universidad es, pero es una universidad muy famosa, y la vieja es científica, pero hizo su doctorado en Historia de la Ciencia. O sea, se dedicó a hacer una investigación bastante ardua de eso, y tiene, eso sí tiene, ella tiene muchos artículos online, en Nature, en varias revistas importantes, donde hace como revisiones históricas. Está el otro, que ese sí se consigue en formato electrónico, es demasiado bueno, tiene unas historias muy bonitas, y no solo son mujeres anónimas, habla de todas las mujeres que han sido no anónimas e importantes en la historia de la ciencia, y la cuchara me encuentra, que a mí ese libro me encanta, o sea, ese libro sí es lo mejor de todo. Está en formato en español e inglés, también está en online, y es un libro, básicamente, sobre la historia de los elementos químicos, pero es una historia muy famosa, y es muy fácil de entender, o sea, que se los recomiendo a todos, y es demasiado chévere y demasiado bacano conocerlo. Bueno, gracias. ¿Es espacio para alguna pregunta, si alguien quiere hacer? ¿Quién nos pregunta? Ay, tanto así. Ah, que aún sí. ¿Cómo? ¿Qué aún sí? Me gustaría saber, ¿qué es para vos? ¿El machismo y el feminismo, o si te consideras feminista? No me considero feminista. ¿Y qué es para vos? No, yo lo que, yo, hay una cosa que pienso, y es, las primeras machistas somos las mujeres, ¿sí o no? Con muchas actitudes. Digamos que es una forma de abusar, ¿de cierto?, del género. Para mí eso es lo que es el machismo y el feminismo, es abusar del género que se tiene. No me considero una feminista. Simplemente considero que es importante, la mujer desafortunadamente por X o Y razón, todos sabemos cuál. X y razón, X y razón. X y razón, no, no hemos sido consideradas, o más bien, hemos, de alguna manera, en el transcurso de la historia de la humanidad, hemos sido olvidadas. ¿Sí? Entonces considero que a veces es importante rescatar eso. Porque es que además, a mí me, yo te voy a decir una cosa, cuando salió la noticia del Nobel que dijo que las mujeres éramos una distracción, Que a mí me dio risa. O sea, ni que era mi indigne, me dio risa. O sea, porque, pues, es una bobada. Andesos diga, eso es una bobada, eso uno no le puede prestar atención. Pues cada quien sabe cómo hace sus cosas, ¿no? Entonces a mí me dio risa. Me pareció, por el contrario, muy charro la reacción de muchas personas, que consideraron que era una falta de respeto. Yo lo considero que el mal es un pecado, es un bobo, pues, o sea, ya no hay nada que hacer, él es así. Pues como digo yo, hay que quererlo como es. No hay nada que hacer. Yo pienso que uno hace su trabajo. Sin embargo, también opino que si hay un sesgo en conocer las cosas. No voy a mencionar en qué universidad, porque no puedo. Pero, no puedo. No, no puedo. No voy a mencionar en qué universidad, pero hay una universidad donde le hace un homenaje a los científicos de la humanidad. No hay ni una sola mujer. Ni una sola mujer. Entonces a mí eso es lo que me parece que es un sesgo, porque las mujeres se nos aportan a la ciencia. No, y no solo a la ciencia, pues yo hablo desde el... porque eso es lo del mundo que me muere. Pero no considero que yo sea feminista y siento que el machismo y feminismo es un abuso del género. ¿Y en vez de qué relación tenía con Newton? ¿Cómo hizo para obtener un bloqueo de Newton? No, mira, lo que pasa es que esa... Sí, esa había a Sabi. El primero era política. Segundo, la misma se movía en la aristocracia francesa. Entonces, conseguir de alguna manera el tratado de él era... aquel mundo de contactos eso funciona desde hace muchos años. Para eso no es nuevo. O sea, ¿qué le va a decir al amigo del amigo del amigo del amigo? Eso funciona ya, de acuerdo. O sea, eso no es nuevo. Entonces, de alguna manera, como ella se movía en ese medio aristocrático, le consiguieron el libro de él. y el libro en ese momento solo estaba en la iglesia. Y ella lo que hizo fue sentarse muy juiciosa a estudiar. Ahí la anécdota es que ella solo recibía visitas de 5 a 6 de la tarde y que el resto del día se la pasaba con sus amantes encerrada en la biblioteca tratando de entender las cosas. Ay, no, 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 no. Yo me acordé de otra anónima muy importante que es Rosalind Franklin. Pero ella no es una anónima. Ella es súper famosa. Súper famosa. No se ganó un premio Nobel y se murió por destruir la estructura de ADN. Los otros están vivos todavía. Rosalind Franklin pero es famosa. Bueno, puede que no sea tan famosa pero con toda seguridad. Si vos pones ADN te aparecen los tres nombres. No, pero hagamos una encuesta. Ustedes me dicen Watson y Crick y todo el mundo dicen me suena, me suena. Ese Franklin me suena como por chelo. Me suena Franklin, exacto. Pero otra pregunta y es pues como ahora ya no estamos hablando de los sexos sino de los géneros yo siempre me he preguntado si algún día va a dar la conferencia que llamen los homosexuales de la ciencia por ejemplo o los traveses de la ciencia. Yo te he dicho hay una discusión en física y en la astronomía. Yo la hago. No, la hiciera a alguien que pertenezca al género me gustaría mucho. A mí siempre me han preguntado o en la física y en la astronomía a mí me dicen por qué la presencia digamos de por qué tan poca representación de las mujeres. Yo digo pues hagamos la estadística también es que vamos por tercios. La tercera parte son mujeres o digamos heterosexuales mujeres o la tercera parte digamos son homosexuales mujeres y hombres y la otra tercera parte son heterosexuales. Pero mira es una cosa no y de hecho en una de las historias hay una transexual no recuerdo si era física o matemática una mujer muy famosa y que fue la primera transexual en Estados Unidos y le negaron trabajo en muchas universidades o sea había generado una teza y le negaron trabajo porque ella decidió ser transexual sin embargo hay una hay una cuestión y yo pienso que el problema no es que haya un poquito a mí pues yo pienso que es un problema de tabú a veces también hasta las mismas mujeres somos miedosas de enfrentarnos a la ciencia pues si me entiendes lo digo porque las que me preguntan ¿por qué estudió eso? casi todas son mujeres y yo creo que es más un tabú o sea es más un problema quiero creer que cultural quiero creer que es un problema cultural incluso de que nos meten cierto miedo a que es muy difícil y que eso que la ciencia solo ha estado hecha para hombres y el problema es que no es así y nos venden la idea que posiblemente sea así pero no es así tengo que ir cerrando con la tuya dale sí claro claro Y yo conozco un profesor en la de Antioquia que solo trabaja con mujeres. Y él dice, la razón por la que él trabaja solo con mujeres... No, a ver, no van a pensar mal, no. No, no, no es mal. La razón por la que él trabaja con mujeres es porque... Qué pesado. No, no, no. Pero la razón por la que él trabaja con mujeres, y él lo ha dicho abiertamente, es que las mujeres son más organizadas en ciertas cosas que él necesita que los hombres. Yo una vez le dije, eso es discriminación porque ellos son muy desorganizados. Y están supremamente organizados. Y él es hombre. O sea, al final general... Y al final eso es generalizar las cualidades. Yo pienso que independiente del género, todos tenemos cualidades y actitudes para ciertas cosas. Y que eso es lo que se debe explotar. Pero por eso lo digo, es independiente del género. Ahora, yo hice esta charla, sin decir que soy feminista. La hice porque realmente me preocupó. O sea, yo soy docente y yo doy clase a puras mujeres o a puros hombres. Y en ambos rangos siempre la mirada es como un profesor. De verdad. ¿Usted por qué estudia eso? ¿Usted por qué le gusta eso? Pues yo digo, hombre, al que le gusta le sabe, no hay nada que hacer. Pero siempre se imaginan que el que les va a llegar a la clase de química o de física o de biología o de astronomía, tiene que ser un hombre. Esa es la imagen que ellos tienen. Pero no estamos acá las mujeres también. Es que somos seres humanos participantes. Entonces di la charla, fue más como porque me surgió la duda. Porque como que omitimos a las mujeres si hemos participado en eso. Y me di a la tarea de buscar, pues fue una cosa que fue curiosidad mía, pues. Ya. Bueno, como siempre, invitarlos a la charla del jueves. Vienen Ángela María de Nado y Juan Guillermo Osorio. Son de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional con Reserva Natural Cañón del Río Claro, Patrimonio Geológico de Antioquia. Si a alguien no le llegó el tarrito, pues está por ahí, pero lo ponemos aquí en la barra. El de Las Calcas o el de Laporte. Muchas gracias a todos y disfruten de la noche. Otro aplauso para Lino. Gracias.